Pues uno de los culpables del éxito del Benidorm Fest fueron los Barry Brava que están aquí con nosotros. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hola, muy bien. Además, habéis querido estar en la presentación de la Navidad de Televisión Española porque vais a formar parte en la noche especial dedicada al Benidorm. ¿Cómo va a ser esa gala? Bueno, hemos grabado un montón de cosas que no podemos decir. Así que todos muy atentos a lo que hemos hecho y lo hemos pasado genial. Nosotros lo hemos pasado genial. Aquí en esta casa no está tan brutal siempre. Además, un poco un reencuentro de todos los que formasteis parte de esa primera edición. ¿Cómo fue el volver a veros entre vosotros? Bueno, la verdad es que ha sido un Benidorm Fest muy especial. Ha sido un evento muy especial para todos. Todo este año todos los participantes hemos tenido un año increíble laboralmente y la verdad es que poder vernos de nuevo, poder volver a la tele, poder volver a Televisión Española en un programa todos conjuntos es una suerte. Recordando un poco aquel Benidorm Fest, ¿cómo se ha cambiado? ¿Os ha cambiado un poco la vida desde que participasteis? Bueno, la verdad que ha sido un impulso muy grande. Aparecer en televisión es algo que nos ha venido muy bien y que además es algo que siempre hemos reivindicado, más música en la televisión. Y es un espacio que nos pertenece, que pertenece a la gente que hace música, a los que están en los locales de ensayo, a los que están girando en salas pequeñitas, a los que están en festivales, más música en la tele y siempre más porque la demostración la ha hecho Benidorm Fest, que sí que funciona, que la música en la tele funciona y que el público quiere música en la tele. Ya se han confirmado los artigas del año, bueno, de la próxima edición. ¿Qué balance hacéis? ¿Tenéis algún favorito claro? Bueno, es que a mí me encantaría escuchar las canciones, entonces tampoco me quiero mojar, pero que tenemos ahí a una amiga que es blanca, que ojalá le vaya genial, que es una máquina y no sé, de momento yo si tuviera que decir vamos a tope, yo voy con Blanca. Hay que apoyar a la excompañera. Sí, 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 Blanca a tope. ¿Volveríais? ¿Os lo planteáis? No sé. Si tenemos la canción, volveremos, porque Eurovisión sigue siendo algo que está ahí. Una espinita clavada, quizás. Bueno, es una opción. Siempre estamos pensando que eso puede llegar, así que si tenemos una canción que creamos que merece la pena, lo haremos. Bueno, hace poquitos días se produjo vuestro desembarco en Italia. ¿Qué me podéis contar sobre eso? ¿Estáis contentos? Contentísimos, contentísimos. Estamos ya con proyectos para volver a Italia y empezar a hacer ahí, bueno, quién sabe, no sé, una carrera como la que hemos hecho aquí. Tenemos pues bueno, muchas cosas que a ver si pronto podemos contar. Bueno, buena señal que habéis gustado en Italia. Imagino que contentos. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya todo genial, chicos. A vosotros. Muchas gracias.